y en un programa donde aprendemos a envejecer no puede faltar el aspecto preventivo y la sección de salud. Por eso le damos la bienvenida a Citlaly López. Gracias Citlaly por estar con nosotros. Prevenir siempre es el lema de este espacio, ¿verdad? Prevenir antes que lamentar, antes que curar. Totalmente, Pati. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias, como siempre, a todas las personas que nos están acompañando. ¿Y por qué el omega 3 es importante para nosotros? Bueno, pues como lo has dicho, mira, los omegas, los omegas en general, son una familia de ácidos grasos. Específicamente el omega 3 del que vamos a platicar el día de hoy, pues son ácidos grasos poliinsaturados esenciales. Eso significa. ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo no los produce de manera natural. Entonces los tengo que consumir para que mi cuerpo los asimile y los utilice para su bien. Pero lo mismo que pasa con omega 3, pasa con omega 6. También mi cuerpo no lo produce y lo tengo que consumir para que mi cuerpo lo metabolice. Ahí hay un balance que debe de existir porque el omega 6 tiene la característica de inflamar el cuerpo y el omega 3 de desinflamar el cuerpo. El omega 6 lo voy a encontrar en alimentos que son industrializados, que tienen conservadores y que provocan inflamación. Los que me hacen daño, los no recomendables. Todos los que hemos hablado aquí en muchos programas. Esos que producen inflamación y que se asocian a diabetes, resistencia a la insulina, son ricos en omega 6. Lo que pasa en la población mexicana es que hay un desequilibrio entre el consumo de omega 3 con el consumo de omega 6. Entonces consumimos muchísimas moléculas de omega 6 que producen inflamación y muy poquitas que nos quitan la inflamación a través del omega 3. Interesantísimo este evento del que nos damos cuenta. En 1971 aproximadamente en la prestigiosa revista de Lancet se publicó el primer artículo que decía que a través de la observación de personas de esquimales que no podían cultivar y que no podían comer frutas y verduras, comían puro pescado, animales del mar. Y entonces se dieron cuenta y dicen, bueno, pues esta gente tiene menos riesgo cardiovascular, comen demasiada grasa. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen mejores mecanismos adaptativos para sobrevivir. ¿Qué pasa? Pues tiene que ver con la capacidad de los omegas de proteger. Desde ahí empezó el estudio de saber, bueno, pues ellos no comen ni frutas ni verduras, pero sí omegas. Entonces de ahí viene el estudio amplio de los omegas y por ahí están en otra categoría los omegas 9. Centrándome en los omegas 3, para no hacernos mucho, mucho, mucho bolas el día de hoy, vamos a resaltar tres moléculas importantes que están dentro de los omegas. Digamos que podemos dividirlos. DHA, EPA y ácido linolénico. Estos tres conforman omega 3. Bueno, en realidad son seis componentes, pero los tres principales son los que acabo de mencionar. Dentro de omega 3, cuando nosotros consumimos adecuada cantidad de pescado, mariscos, y hay algunos otros componentes que ahorita voy a decir, pero estos favorecen que nosotros tengamos buena salud. Los estudios ahora se han enfocado específicamente a trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad, y se han hecho estudios grandes en donde se ha visto la mejoría en cuanto a la salud mental con una alimentación rica en omega 3. ¿Por qué? Pues porque cuando estos omegas tienen la característica de desinflamar el cuerpo, pues gran cantidad de enfermedades, las principales que nos ocasionan pandemias, tienen origen inflamatorio. Estamos hablando del síndrome metabólico, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de muchas. El terreno de investigación aún es fértil, pero sí hay publicaciones interesantes en donde incluso se ha comparado el efecto en cuanto a salud mental de consumir omega 3 con Prozac o con algunos otros medicamentos que se utilizan. Son cosas diferentes, favorece la salud mental. Las personas favorecen, pero no sustituyen. Por eso lo menciono. Por eso lo menciono. No sustituyen. No sustituyen. Las personas que tengan tendencia a depresión, que tengan tendencia a ansiedad, deberían de usar omega 3 para poder ayudar, más no sustituir el tratamiento que le haya dado el médico cualquiera que este sea de base, porque mejoran mucho. Pero también ayuda a regular el sistema inmunológico, porque la inflamación está dada por las células inmunológicas del cuerpo. Entonces, mejora el sistema inmunológico y predispone a menos enfermedades. Hay una gran controversia médica en cuanto a la salud cardiovascular, porque se dice que no sirven para nada. Hay estudios que dicen no sirve para nada. Pero hay otros estudios que demuestran cómo sí disminuye los triglicéridos y aumentan las moléculas de HDL, que son las buenas para el corazón. Si hace esto, podemos inferir que a través de que la inflamación no se está dando y que no se forma la bolita de grasa que tapa las arterias, pues podría mejorar la salud cardiovascular. Propiamente, no hay estudios que hagan cortes y disecciones que digan, bueno, sí, mira como un indicador que diga, sí, lo mejoro. Sin embargo, si lo agregamos a un buen estilo de vida y usamos los omegas de manera responsable, bueno, pues nos puede ir muy bien. ¿Dónde lo encuentro el omega 3? Mira, las dosis que debemos de usar se hace una media. O sea, van desde los 1,200 miligramos hasta los 2,500 al día. Los requerimientos van a ser diferentes en cada época de nuestra vida. No es lo mismo cuando estás lactando, cuando llegas a la menopausia, cuando estás en propio climaterio. Pero ahora que soy vieja, ¿qué cantidad? Hay que individualizar, hay que individualizar. No se puede prescribir nada más así. Por eso es tan amplio el rango. Pero se dice que hay un término medio de 500 que se podría utilizar todos los días. Para que tú tuvieras esos 500 que necesitas en todos los días, deberías de comer pescado, de preferencia salmón, sardina, deberías de comer atún o mariscos. ¿Chía o nuez? Eso lo podemos... ¿Puedo comer todo? En todo esto lo podemos encontrar. ¿Puedo comer todo? Me encantó todo. Pero así comieras mucho de esto, dicen los estudios también que no puedes suplementar. Por eso la suplementación a través de omegas es muy importante. Porque también tenemos aquí un gran grupo de pacientes que son vegetarianos y que, bueno, eso tiene otros requerimientos específicos. Pero aquí quiero puntualizar, Patty, que si nosotros no los podemos consumir en la dieta por temporadas, porque tampoco es todo, todo el tiempo, deberíamos sí suplementar con un buen suplemento. Para que ustedes puedan utilizar un buen suplemento, si no lo logran con la dieta, lo mejor es la dieta, lo hemos hecho aquí al cansancio. Pero si no lo logran con la dieta, Patty, o sea, hay que buscar que el frasco que usted compre sea un frasco que no permita el paso de la luz, que no sea transparente porque se inactiva el omega. Debe de ser puro y debe de decir ahí en su etiqueta, omega-3. No debe de venir con omegas de todo tipo, más vitaminas de todo tipo. No, omega-3 solito. Oye, y repíteme, por favor, los alimentos que sí funcionan. Salmón. Atún. Atún. Sardina. Mariscos. Sí. Camarón, por ejemplo. Chía. Chía. Nuez. Nuez. Es importantísima toda esa... No, pues es muy bueno porque esa es la alternativa en la alimentación más un suplemento en caso de ser necesario. Y te das cuenta cómo todo se relaciona. Sabemos vitamina D que mejora el sistema inmunológico. Vimos toda la salud intestinal, donde hablamos de la microbiota, de cómo se regula el sistema inmunológico. Y hoy venimos a traer omegas que regulan el sistema inmunológico. Entonces, nos damos cuenta cómo el cuerpo está perfectamente bien conectado. Y en ese balance perfecto que tenemos que tener todo el tiempo, pues hay que ir por temporadas utilizando diferente tipo de ayuda en la suplementación. Si hay una enfermedad o alguna condición de salud que lo requiera, o bien hacer conciencia de la alimentación y ver que en esos alimentos está probado. Ahí está el grupo de estudio de los 130 esquimales de Lancet, en donde nos demostraron que la dieta que ellos llevaban era suficiente para tener una mejor salud. Y pues desde ese tiempo hasta ahora nos tienen investigando sobre ese hecho, que es algo real y un terreno fértil, obviamente, para la investigación. Esos pequeños grupos de población, esos pequeños grupos de población, ¿cómo enseñan? Lo mismo algunos que están más en el territorio asiático, no los esquimales, pero cómo te han provocado investigaciones y han descubierto que detrás de esa salud está la alimentación, como un primer recurso, ¿no? Los esquimales con el pescado o los que vivían en los Andes en algún momento, en los Himalaya, en Japón, Okinawa con tanto pescado, en fin, ¿no? Todo eso para favorecer la vida. Y si te das cuenta, o sea, conforme vamos avanzando, volvemos al principio, a volver a ver este ecosistema, a nosotros como parte del ecosistema, que es lo que yo digo, ¿no? Y bueno, es indispensable voltear a ver la medicina curativa en donde está la alimentación necesariamente. Y lo que hacemos aquí, Pati, que es conciencia para estar diciendo, bueno, pues si ya vimos que estos hongos, que estos grupos experimentales nos están ayudando, que están en la naturaleza, que crecen cerca de nosotros, pues hagamos esa simbiosis con nuestro ecosistema para mejorar la salud. Y ahí es donde tendríamos también que reconocer la gran riqueza de México. En hierbas, en animales, en granos, los múltiples climas del país permiten un cultivo enriquecedor de nuestra alimentación. Nada más hay que saber qué comemos. Eso. Y vamos a ir preparando poco a poco, que se me está ocurriendo mucho, centrarles todos estos temas de gran relevancia en platillos, que tengan que ver con nuestras tradiciones y con lo que sí tenemos, y que además hacer esa conciencia de que no necesitamos tener gran ingreso económico para poder tener una buena alimentación, Pati. Ese es un tema muy importante. Ni se necesita tan caro, ni se necesita tanto. De momento es que comes. Comer mucho se asocia con comer bien. Eso. Y no va por ahí. Creo que es al revés, ¿no? Entre menos... Dicen que debemos dejar un huequito. Este huequito que decimos aquí en México, me quedó como un poquitito. Dicen que hay que dejarlo vacío. Eso dicen. Pues yo siempre digo, necesitamos conciencia para saber qué queremos para nuestra vida. Y en eso, pues la alimentación es indispensable. De ahí viene la salud en general, de la conciencia. Por eso decimos, salud es igual a conciencia. Y ese es el acto más elevado que tiene el hombre de amarse y de amar a su entorno. Oye, nos vas a poner a cocinar. Vamos a estar atentos, atentas a las propuestas que nos traes y que vamos a saber que es un platillo equilibrado o que es un menú equilibrado. Vamos a construirlo. Muy bien. Me va a encantar. Gracias, Itlali. Nos vemos pronto. Pati, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Itlali.